Hola pinche putita Pones bien cachonda Corre loco vamos corto Morado 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 Un graffiti pon Pon graffiti Morado pon graffiti ¡Suscríbete! 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 Vamos, gente que se gana, esto se gana, nos temen, nos temen otro equipo, por nuestras mujeres. Algunos centímetros más tarde. Me acaba de caer esta maldita caray, si la vendo en el mercado, ganaría una uña. Una millonada, ¿cuánto vale ahorita? A ver, creo que vale, no vale nada, vale 30 soles, voy a abrirla, tengo miedo, a ver, 3, 2, 1, vamos, 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 vamos a la mierda, ¿por qué no me das una muradita que yo me das esta basura? ¿Qué es esta mierda, brother? Que es esto? No, 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 no. No, 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 Gracias. Ya estoy buscando un mapa llamado Caché. Dejé de guardar este mapa porque me ganaron 16-0. 16 maldito cero. Me dolió mucho, la verdad. Estuve en coma durante muchos días. Este mapa está creado por un pene. O sea, un pene salió de una carne de un humano. Se puso a crear un pene. Un pene. Se puso a crear un mapa. Papín tupán. Y pa. Pene creo el mapa. Dejé de jugarlo por eso. Soy temerario. En este mapa hay muchos penes. ¿Te imaginas? En un mapa lleno de penes. Que los ct sean penes. El terrorista sea pene. Creo que Youtube me va a quitar mi monetización. Aunque no me lo ha dicho nada. La verdad ya me la ha quitado. ¿Qué podrá hacer? Y esta guada que no carga. ¿Cuánto tiempo estoy esperando acá? Bueno, cargó un poquito. Igual sí, sin cargar. Creo que de buena experiencia del juego no. 16-0 me ganaron las 16-0. 16-0 me ganaron la última vez. 16-0. Y tengo que reírme en serio por eso. Por eso dejé de jugar este mapa. ¡Es horrible este mapa! No, la verdad es que es bonito. Solo que la experiencia de juego que tuve de 16-0 que me ganaron fue horrible. ¿Y por qué no carga? Ahora... Creo que... Quemó ya. Ya se quemó. ¡Sí! Se quemó. Sigue sin cargarme. Día 55. Dejó mi testamento. Dejó... ¿Qué estoy haciendo, loco? Estoy hablando de poderías porque no carga esta cosa. Un pene creo este mapa. Ya lo dije, pero... Sí, ya lo dije. Sí, ya lo dijiste. Vale. Ok. Hola, muy buenas gente. Acá están los ganadores del sorteo de... De la caja con la llave y del Dota Plus. Acá están los dos ganadores. Ha sido un... Una labor muy larga, teniosa y demás. Este video era que lo vean en la madrugada. Solo que... Hoy día 25 a las... En la madrugada. Solo que... Pasó que no... 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 No podía subirlo. Me quedé dormido. O sea, el sorteo terminaba el 24. 24 y el video lo tenía que subir el 25. En la madrugada. Para que lo vean en la mañana. Pero... Me quedó miedo, ¿vale? Ah, es otro tema. En fin. Acá están los ganadores. Lo he hecho... Lo he hecho como el antiguo sorteo. No sé si se acuerdan de los climas. Que... Que lo hice con números y demás. Las puse en un lugar y... Es... Igualito lo he hecho. Así que... Nada. Los que no hayan ganado, no se preocupen. Que habrá más sorteos más adelante. Y... Ya les envío un mensaje a los ganadores. A que me envíen su perfil de Steam. Y estoy hablando abajo. Por una cosita. Nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta luego. Bye. Carga. Carga. No carga. GG, mi vida. GG la life. GG. Si vuelve a ganar 16 ceros. ¿Por qué no carga? Entonces... Lo voy a hacer. No, no creo. 16-0. 16-0. ¿Quién te gana 16-0, loco? ¿Quién te gana maldita mente 16-0? Bueno. Quizás sea por un humor. Un jugador profesional. Ah. Y si es un hacker. Me toca contra un hacker. Un hacker. Un pene. Un pene hacker. No lo sé. Podría ser, ah. Sí. ¿Por qué no? Un pene hacker. Y... No carga esta mierda. Un pene hacker. 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 ¡Gracias!